Clave fue un partido que ganamos Concepción. Como nosotros ya estábamos casi llegando a la cima, ese partido fue mucha gente, San Felipe era ese partido, mucha gente. Y la jugada de Clave fue en el minuto 90. Ya la gente ya se estaba yendo, quedan cuánto, quedan dos, tres minutos para que... Y Don Lucho le dice, Manolo, le dice, Manolo, al chico Tata, porque el chico Tata estaba cazado, en el urso. Entonces, si Manolo pescaba la pelota y la tiraba para atrás, se termina el partido. Y Manolo lo miraba, Manolo, por favor, para atrás, le gritaba. Manolo, por qué chico, ay, el chante perico, pescaba acá, tírala la pelota al chico de Tapia. Y estaba Manolo Gaete ahí. Me levanté y partí corriendo. Y la fina saltaba, pero una enormidad. Y yo mirando la pelota, no, ahí jugador, no vi nada. Corrí, 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 y alcancé a pegarle con la cabeza hacia el arco. El arquero había venido a buscar la pelota, así que... Adentro, y chavos. Movieron y terminó el partido. Mucha gente se devolvió a celebrar el gol y no, fue muy bonito. Muchas gracias, sos sair. Sonido de lo φ staff. Último de la pelota.